El Trabajo El Trabajo El Trabajo El Trabajo ¿Usted te clavo? Está encuevada Mira la mía está encuevada Ahí sí Está buena No se es grande Ahí viene Es grande Es Sí, calma Viene saliendo entre medio el güiro Es grande Es grande Sí Al menos Fue 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 Es Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!